Ahora que tenemos a Munchkin relacionándose con otros perros, vemos a Vesta, Vesta está tranquila, como Vesta lo que hace es la posesión, no deja que Munchkin juegue con otros perros y por eso luego se lanza. Si tú ves que ella se levanta porque Munchkin está jugando, hay que bloquear, hay que frenar antes, entonces siempre tienes que estar, por eso te pones en una posición donde observas a los dos perros y desde aquí le digo, eh, no, bloqueo, calma y luego, muy bien. Y entonces dejo que interactúe Munchkin y Vesta, ¿la ves como está tranquila? Ahí, premia Vesta, porque no está queriendo venir a dominar la situación como es lo que suele hacer, entonces hay que reforzar y que él esté con otros perros y que ella lo vea, sobre todo que ella lo vea, ella está ahí, está viéndolo, ahora solo viene muy tranquila, pero has visto tú, eh, que ha hecho, ha cambiado de dirección total, hay que buscar ese momento, ¿vale? Y que la relación sea siempre de calidad ahí, ya está oliendo, se acerca otro perro, premiale ahora. Le hemos dicho antes, eh, y luego le decimos, muy bien. Ahí, bien. Muy bien. Muy bien. Ahí, premiamos. Eso es, muy bien. Eso es, momentos de calidad, muy bien. Muy bien. Eso es, que ella quiera iniciar, quiera venir a conocer otros perros, muy bien ahí, mira, 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 muy bien. Ahí, ahí. Eso es. Muy bien. Bien, munchkin también, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!